La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sin embargo, la mayor parte de su tiempo, de su vida, fue muy ordinaria y sencilla Como decíamos nosotros anteriormente, a blanco y negro Y esos episodios extraordinarios, grandiosos, sublimes que ella vivió Pues fue y lo vivió, lo presenció en sencillez y en humildad Esas virtudes que la adornan Y que hoy ella nos invita a mirarnos en ese espejo A que podamos vivir, cumplir y sobre todo poner en práctica estas dos virtudes Empezando por mí, la sencillez y la humildad Hermanos y hermanas que me escuchan, que están mirando, que están meditando Esos momentos extraordinarios que vivió nuestra madre, la Virgen María Quizás si nos pasa a nosotros, nos enorgullece, nos engrandece Y esta mujer, a pesar de esos momentos por los que ella podía engrandecerse Podía creerse más que los demás Nos da una lección Y es que esta mujer Vivió Siempre Y en todo momento En humildad Y en sencillez Sin importar la situación, que grande o pequeña fuera Siempre Practicó Vivió Puso en práctica Esas virtudes La sencillez Y la humildad Y decía San Luis Grino de Monfort Que su humildad fue tan profunda Que no tuvo en esta tierra otro deseo más fuerte y más continuo Que el esconderse a sí misma y a todos Para ser conocida únicamente por Dios ¿Qué enseñanza nos deja nuestra madre? Ella Por servir a Dios Por escuchar a Dios Por hacer la voluntad de Dios Se olvidó de ella Se puso al servicio De los demás Al servicio de nuestro Padre Y qué enseñanza Qué maravilloso es nosotros Recordar esto Pero no sólo para recordarlo Por recordar Sino más bien Para que podamos Revisarnos interiormente Y ver qué tanto Estamos nosotros adornados De esas virtudes Y si no Le estamos poniendo en práctica Ya Es tiempo De que nos pongamos en sintonía De que nos pongamos en camino Para nosotros Poder llevar Estas hermosas virtudes La humildad Y la sencillez Basta contemplar Esta humildad Y sencillez En todos los momentos De nuestra madre No sólo fue un momento Sino en todos los momentos Y podíamos decir entonces Hablar de la humildad De nuestra madre En la infancia Y podemos Reconocer Los humildes Que fueron Los padres De nuestra madre La Virgen María Dos personas Joaquín y Ana Que de no hacer Los padres de María Quizás Hubiesen pasado Por alto En ese tiempo Sin embargo Esas personas Joaquín y Ana Que eran originarios De Nazaret En una pequeña Aldea de Galilea Es decir Un pequeño pueblo De Galilea Que estabas A unos 170 kilómetros De Jerusalén Allá Donde nadie Pensaba Que Jesús Podía poner Su mirada Pues Ahí llega La obra de Dios Ahí Entonces Es que el Señor Se fija En aquella Que ha elegido Para que sea Tu madre Y mi madre Podemos decir Entonces Que María Vivió Todos esos años En absoluta Normalidad Una joven Un adolescente Al igual Que nosotros También Hemos ido viviendo En normalidad Pero Con una pequeña Diferencia En que todo El que la conocía Todo el que la trataba Coincidía Y veía Reflejado En ella Esa sencillez Y esa humildad Y esa sencillez Y humildad Que la caracterizaba Nos llevaba Llevaba a esas personas De ese momento Y hoy Debe de llevarnos A nosotros A sentirnos alegres A contagiarnos De esa alegría A contagiarnos De esas virtudes De la humildad Y la sencillez Que tanto Hace falta Hoy día En el mundo En nuestro país En nuestra sociedad En nuestro pueblo Pero También Podemos Ver Esta humildad De nuestra madre En la Anunciación Y que admirable Es ir Comparando Cada frase Del anuncio Del ángel A nuestra madre Pero no solo El anuncio Sino la reacción De ella A ese anuncio Él la llama Llena de gracia Alégrate Llena de gracia Y ella Lo que hace Es que se turba Se sonroja Al escuchar esto Que no estaba esperando Llena de gracia Pero Él continúa Has hallado Gracia Delante de Dios Es decir Le ha encantado A Dios El Señor Se ha fijado En ti Al igual Como también Se ha fijado En nosotros Y sobre todo Ella lo que hace Es entonces Agacharse Bajar la cabeza Porque Ella estaba Sorprendida No estaba Esperando Esa llamada Pero El mensajero El ángel Que el Señor Le envía A ella Continúa Diciéndole Tu hijo Será grande Será llamado Hijo del Altísimo Reinará Sobre el trono De David Y su reino No tendrá fin Que palabras Tan profundas Tan grandes Tan hermosas Sin embargo María Al escuchar Esto No se Engrandece No dice Bueno Ahora soy yo La madre del Señor Yo soy la que sé Yo soy la más grande No María Simplemente Al escuchar Esto Dice La siguiente Palabra He aquí La esclava Del Señor He aquí La esclava Del Señor Hágase En mí Según Tu palabra Que ejemplo Nos da Nuestra madre Abrirse A la voluntad De Dios Aún Sabiendo Lo que Significaba Y lo que Le esperaba Ella No le importó Lo que podían decir Ni lo que Podían hacer Ella Escuchó Aceptó De una manera Decidida Y firme Ser La madre Del Salvador El Mesías El Señor He aquí La esclava Del Señor Hágase En mí Según Tu palabra Y a partir De este Momento María Se comportó Como tal Como ella Había Proclamado Como esclava No como reina Se puso A reinar Pero No un reinado Como el que Nosotros Conocemos Hoy día Sino Que su reinado Fue En servicio Se puso A servir Y de hecho Lo primero Que ella hizo Luego De decir Estas palabras Fue Ir corriendo Hacia donde Su prima Isabel Que estaba Encinta María Al servicio De su prima Sale A servir A su prima Aun Diciéndole Que ella Era la madre Del salvador Ella Sale A servir Sale Corriendo Ya su alegría Era tan enorme Dentro de su ser De su corazón Que lo que brota Es el amor El servicio Y sale Al encuentro De su prima Isabel Por eso Ella Antes De nada Sería Interesante Que nosotros Podamos Ver Como fue Ese preparativo De ese viaje De María Ese viaje Que Era A una región Montañosa Un viaje Que Quizás Hoy día Podemos decir Un viaje Difícil Sin embargo María Ese viaje Que inició Hacia el encuentro De su prima Isabel No lo hizo Como una reina Sino Más bien Que Se puso En marcha A pie No necesitaba Carrosa No necesitaba Pajes No necesitaba Que alguien La fuera Custodiando Ella sale Sola A pie A ese Encuentro Y claro Ese camino Para llegar Hacia donde Su prima Isabel Era un Trayecto Largo Que llevaba Varios Días Hacerlos A pie Sin embargo María No dudó La alegría Era tan Profunda Era tan Grande Ese amor Esa gracia Que había Derramado El Señor Y ella Haber Escuchado Y aceptado Esa voz De Dios Por medio Del ángel No le importaba Que tiempo Tuviera que pasar Y lo que tuviera Que pasar Para llegar Ese camino De varios Días Ella Lo hizo A prisa Iba rápido Iba a prisa Porque quería Ya Servir Servir A su prima Isabel Por eso Hermanos Y hermanas Tras este duro viaje Que se hizo Más llevadero Al saber A quien ella Llevaba En su seno Por fin Llega María Donde su prima Isabel Y que pasa Cuando llegan De su prima Isabel María De nuevo Se puso a prueba Ante su humildad Ante las palabras De su prima Que le dice Quien soy yo Para que me visite La madre De mi Señor Quien soy yo Ese es el saludo De Isabel A María Sin embargo Isabel hizo eso Para recordarle A María Quien era ella Porque María Ya Lo que quería Era servir Estar dispuesta Al servicio A la voluntad De Dios No importaba Quien fuera Por eso Hermanos y hermanas Esa María Esa madre nuestra A la que nosotros Debemos de venerar Siempre Devolvió A Dios Con su magnífica Los honores Y las glorias Que salieron De la boca De Isabel Para servir Y parece Un poco Cuesta arriba Que la madre De Dios La madre Del salvador Se convirtiera En sirviente Y no En una reina Sin embargo María Cuando llega Donde Isabel Se pone A barrer Se pone A hacer Todos los oficios A mano limpia No se puso A buscar guantes Ni a ver Si se le iba A hacer algo A la piel No Ella se puso A servir Sin preguntar Porque eso Es lo que Ella sentía Ponía a lavar Todos los quehaceres De la casa María Lo hizo Con su prima Isabel Para darnos Una lección A nosotros Para que nosotros También podamos Hacer lo mismo Dispuesto a estar Al servicio Del prójimo Al servicio Del prójimo Y hermanos Y hermanas Podemos Decir Que María María Nos enseña A descubrir Que el prójimo Es más importante Que nosotros Es decir Nosotros siempre Estar al servicio Del prójimo No siempre mirar Solo en nosotros Ni pensar en nosotros Pensemos En que podemos ayudar En que podemos servir En que podemos nosotros En caminar En causar Al prójimo Queridos hermanos Y hermanas Que sencilla Y humilde Es nuestra madre La Virgen María Su dignidad Y grandeza La mostró Siempre En el amor Hecho servicio Pero un servicio Sencillo Pero sobre todo Alegre Hermanos Y hermanas Que me escuchan Te invito A que nosotros Miremos A María Como este modelo De sencillez Y humildad Pero nosotros No solo que la miremos Sino que la pongamos En práctica Y de esa manera Tendremos Una mejor sociedad Seremos Mejores cristianos Y siempre estaremos Abiertos A la voluntad De Dios Para que junto Al llamado Que Él nos hace Podamos llegar A la santidad Y a la salvación Que Dios Te bendiga Que el Espíritu Santo Te fortalezca Y que sobre todo Le pida a María Que nos siga cubriendo Con su manto Amén Amén